Hazo tu conciencia, te ajusta, mami, ya no llores Que todo va a estar mejor, que esta es cosa de la vida Y te está muerto en condición Que una lágrima explica alguna emoción Donde solo hice el pecho en tu pobre corazón Ayúdame, Dios mío, no lo puedo hacer sin ti El daño está hecho, el futuro está en ti Dios mío, ya no llores, yo siento tu sufrimiento Por más que tú llores, llores, ya el daño está hecho El poder aquí lo siento, lo vengo a transmitir El daño está hecho, el futuro está en ti Si te gusta mi mensaje, me vas a felicitar Pero desde lo contrario, empieza a criticar Maldito pájaro loco, que problema que tú tienes Tu línica no está pobre, ya cantar no te conviene Mi mensaje es pa'l que quieras Coger la parte buena, si acaso no te gusta Ese no es mi problema, yo ofrezo muchas cosas Cielos y las estrellas, comer de tu linda flor No importa las consecuencias, te ponen condiciones Para estar contigo, haces cosas que no hacías Por los cambios de cariño, muchos ya no dan tu cambio La cuba diferente, tu ropa me está decente Y hasta bebes agua ardiente y te ha visto en lugares Que son de mala vida, con cigarro en tu boca Usa la jerica, fuiste al hospital Porque alguien te golpeó, ese es el resultado El amor por condición Una lágrima explica, alguna emoción Donde solo hice peso en tu pobre corazón Ayúdame Dios mío, no lo puedo hacer sin ti El daño está hecho, que el futuro está en ti Dios mío, ya no llores, yo siento tu sufrimiento Por más que tu llore y llore, ya el daño está hecho El poder aquí lo siento, lo vengo a transmitir El daño está hecho, el futuro está en ti Quizá yo no me entiendo lo que está sucediendo De seguro con mi canto cambiaré tu sentimiento Como me inspira, de ser alguien en la vida Levantarme bien temprano para que Dios me bendiga No tengo fantasía, solo tengo inspiraciones Yo me enfoco en lo que hago Me inspiro con mis canciones, no quería enemigo La vida me ha premiado, hoy tengo uno, cuatro Porque el tiempo lo ha cambiado No es fácil ser honesto Y más si te engañas, solo creo en mí mismo Y Dios que me respalda, sé que yo soy difícil A veces algo violento y trato de ser diferente Que esto ya me lo propuesto Mi palabra está marcada Para ti estás dedicada y no tengo nada que perder Por eso yo doy la cara Tú me acusas, no me importa Yo vengo contra todo Si soy bueno, si soy malo Lo harán de todo modo Esta es mi guerra Mi verdad está marcada Para ti estás dedicada Con amor y sentimiento Con una lágrima Explica alguna emoción Donde solo hizo efecto en tu pobre corazón Ayuda, Dios mío No lo puedo hacer sin ti El daño está hecho Que el futuro está en ti Dios mío, ya no llores Yo siento tu sufrimiento Con la piel, tú llores, llores Ya el daño está hecho Que el poder aquí lo siento Lo vengo a transmitir El daño está hecho Y el futuro está En la mujer, en ti